Al lado de la zona cero en el distrito de Wall Street se encuentra uno de los edificios más impresionantes de esta zona de la ciudad, el W Downtown. El W Downtown cuenta con el sello de una de las mejores empresas hoteleras del mundo, la Starwood Hotel. Aquí se pueden disfrutar de instalaciones de cinco estrellas, tales como una preciosa terraza, una sala de fitness o un spa con los mejores tratamientos de belleza. Lo que hace este vecindario tan especial es que se trata del tercer mayor distrito de negocios de los Estados Unidos y es el área de mayor crecimiento de población de Manhattan. Además tiene todas las tiendas de la quinta avenida y de Madison Avenue que siguen a Downtown. Aquí tienes Tiffany's, BMW, Hermes, tienes Canali, Pink, todas ellas a cinco minutos andando. También hay buenos restaurantes, BLT dentro del mismo edificio, Cipriani Downtown en Wall Street, de Citei Downtown. Estás a cinco minutos caminando de Tribeca, Nobu, Odeon. Hay muchos sitios agradables para salir y solo están a cinco minutos andando. El vecindario es mucho más tranquilo que en medio de Manhattan, pero todavía estás al lado del agua y con bonitas vistas. Tiene el segundo parque más grande de la ciudad después de Central Park y el transporte público aquí es el mejor de Nueva York. En solo tres manzanas tienes todos los metros que conectan con Midtown, Este y Oeste, Brooklyn, Queens, solo están a cinco minutos andando cada una. Deben comprar en W Downtown porque es el mejor y único edificio del Downtown, además de la marca W, que es la mejor que se puede encontrar en Downtown ahora mismo. Disponen de unas residencias que empiezan en la planta 33, con unas comodidades propias para los residentes, con unas vistas impresionantes y un diseño en los apartamentos únicos que no encontrarán en ningún otro lugar. Solo nos quedan una y dos habitaciones disponibles ahora. Había dos estudios, pero se vendieron inmediatamente. Los de una habitación varían entre los 55 y 75 metros cuadrados y los de dos habitaciones desde 100, 110 metros cuadrados. Tienes que gastarte más de un millón de dólares para invertir en este edificio. Con un millón 200 mil dólares puedes conseguir un bonito apartamento de una habitación con vistas a la Estatua de la Libertad. Y por dos millones, un apartamento de dos habitaciones. W Downtown, al igual que el resto de los condominios que ofrece Platinum, es una apuesta de éxito para la inversión europeo, que cuenta con una ventaja en el cambio de moneda del euro al dólar. El mercado inmobiliario de Nueva York es uno de los más regulados del mundo. Por eso es precisamente muy seguro. Nueva York no ha estado muy afectada por la crisis económica mundial. Los precios en el resto de América cayeron un 80%. En Nueva York la medida ha sido de un 12%, un 15%. Y en las zonas donde estamos sugeriendo a nuestros clientes que inviertan, tienen precios fijos, incluso algunos están subiendo. Un buen motivo para invertir aquí es porque se concentran el mayor número de infraestructuras del mundo. Si inviertes en propiedades de lujo, siempre habrá alguien, una celebrity o quien sea, que será suficientemente rico para comprarte o alquilar tu propiedad. Y es una ciudad que por supuesto tiene glamour. Y hay muchos compradores de todo el mundo que quieren vivir y poseer una parte de Nueva York. Giuliani, el alcalde, decía que Nueva York es la capital del mundo. Y esta es una de las razones porque es seguro invertir en Nueva York. Así que para los inversores europeos también es un buen momento porque el euro está más fuerte que el dólar, todavía está más fuerte que el dólar, así que sacarán un mayor rendimiento a su inversión.